Las colecciones de moda son un clásico en cada uno de los programas de Simplemente Corrientes. Con una temperatura más acorde a la época del año, Rafinata se complace en presentar lo que es tendencia a este otoño-invierno y lo hace con Luna Bernardes, que desfila un outfit casi off-black de pantalón de jean chupín que se combinó con remera de lanilla ultra suave que se ilumina con bordados florales y admite como único accesorio un choker de cintas y tachas. En imágenes, Mabel Bernardes, luciendo una elegante combinación de blancos y negros, gasa y encaje para la blusa entallada, con detalles de volados en el escote y crepe para el palazo que lleva el sello de Maki. La llegada de los primeros frescos indica que este saco de Laura Julio con solapa oversize es un ítem imprescindible. Lucrecia Cremades es la responsable de presentar las tendencias de la temporada de Telo Juro y lo hace con un buzo a rayas en matices de azules y estampas de letras que va muy bien con el pantalón oxforengomado y la mochila clásica de la marca. La colección de fiesta de Rafi Nata ofrece diseños como este, que amalgaman tonalidades azul noche y negro y que se traducen en este vestido largo de terciopelo con spandex y bordados de lentejuelas al tono. Los escotes de encaje le imprimen un plus de sensualidad. El pantalón palazo negro es un clásico de fiesta que permite las mejores combinaciones. Para esta oportunidad el conjunto se armó con una remera de crepe con spandex y lures de escote B con voladitos en los hombros. Cordones de oro y plata le dan la terminación a esta vista. En la última pasada, Lucrecia, a quien agradecemos especialmente, nos muestra un outfit muy canchero de camisa de jean con parches, pantalón de jean celeste y polerita a rayas con cut out en los hombros. Le recordamos que premiando la fidelidad de sus clientes en el día de sus cumpleaños, Rafi Nata les ofrece 40% de descuento por compra de contado efectivo, solo presentando el DNI y para quienes opten por las tarjetas de crédito 20% y 3 cuotas.